La Autoridad Salvadoreña del Agua nace como el ente rector de los recursos hídricos en El Salvador. Nuestro propósito es contribuir a la seguridad hídrica y a un proceso muy importante necesario para materializar el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento, como lo es impulsar una nueva cultura de agua. Tenemos dos objetivos estratégicos, uno de ellos es la gestión integrada de recursos hídricos conciliando los usos del agua para fines tanto económicos, en conciliación con el medio ambiente y desarrollando también a la sociedad. Nuestro objetivo estratégico número dos es implementar proyectos innovadores para materializar ese derecho humano al agua y al saneamiento. Así que estamos en este proceso acelerado de transformación hídrica en El Salvador y esta transformación hídrica es pasar por un proceso de transición hacia un esquema más sostenible, equitativo, inclusivo y resiliente. No hubiese sido posible avanzar tan rápidamente si no se contara con el apoyo del Fondo de Cooperación para Agua y Sanamiento y, por supuesto, de AECID. ¿Qué es lo que hemos utilizado? Bueno, parte de los productos y el conocimiento que han sido financiados a través de esta cooperación, nosotros como Autoridad Salvadoreña del Agua hemos retomado tanto la información del Plan Nacional de Gestión Integral de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Agua Potable y Sanamiento, además de toda la geodatabase que fue creada en términos de tener un diagnóstico del país con información contrastada y esto lo hemos utilizado en todos los procesos nuestros para la toma de decisiones. En el caso de una gestión adecuada de los recursos hídricos, el enfoque que estamos implementando es un enfoque holístico. ¿Qué implica un enfoque holístico? Primero, tomar en cuenta cuáles son las partes interesadas claves. En este caso, la comunidad, hablando específicamente de las juntas de agua en El Salvador, proveen servicios de agua y saneamiento a cerca de 1.5 millones de habitantes, que es una proporción importante considerando que en El Salvador somos alrededor de 6 millones de habitantes. Por lo tanto, la gestión toma en cuenta a estos actores claves como en otras instituciones. La academia es muy importante para nosotros. La Universidad de El Salvador forma parte de la Junta Directiva de la Autoridad Salvadoreña del Agua y este es el enfoque que le estamos dando a esta gestión. Al ser un enfoque holístico, pues tiene un enfoque de cuenca, enfoque de género, adaptación a los efectos del cambio climático y tratando, por ejemplo, de implementar una nueva lógica que es la economía circular del agua. tomando en consideración de que para nosotros no existen aguas residuales, sino que es agua que siempre tiene nutrientes y energía que pueden ser aprovechados, haciendo esta transición, pasando de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. ¡Gracias!